al doctor Miguel Carbonell, que está en la línea telefónica, un experto penalista, constitucionalista, que está en el académico. Abogado, gracias, buenos días, doctor. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto. Igualmente, ¿es buena esta iniciativa de homologar los códigos penales del país? Bueno, es una iniciativa que no es nueva. De hecho, se ha venido hablando de este tema, pues yo diría por lo menos en los últimos 30 años, fue propuesta en campañas presidenciales, incluso recuerdo ahorita la de Vicente Fox, por ejemplo, estaba también en la agenda del entonces candidato Felipe Calderón, y ahora se retoma porque ciertamente es muy raro que en este país tengamos tantos códigos penales. Tenemos uno en cada entidad federativa, uno federal y uno que se aplica a los temas de la justicia militar. Entonces, pues de entrada diríamos, oye, pues si los delitos merecen ser sancionados y son iguales en todo el territorio nacional, pues no tiene sentido tener tantos códigos, ¿verdad? Ese es el punto de análisis, creo yo. ¿Por qué no se había hecho antes? Bueno, porque hay algunas resistencias. Los gobernadores, algunos gobernadores piensan que este es un terreno que ellos tienen que controlar, pues les gusta tener, digamos, el garrote de un código penal en la mano. Se dice que hay peculiaridades en ciertos estados, se suele citar el caso, pues del lavijazo, que es el robo de ganado, y hay entidades federativas donde hay mucho ganado y otros, pues en donde no hay, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, ahí está la peculiaridad que hace, digamos, recomendable tener códigos penales en cada entidad federativa. Entonces yo creo que son cuestiones que se pueden discutir, se pueden valorar, se pueden analizar y tomar la decisión que corresponda. Eso no debería de ser un obstáculo, un impedimento al avance en esta propuesta, que me parece del mayor interés, por supuesto. Sí. Ahora, ¿qué tan complicado será homologar todos estos códigos penales? Esa es una gran tarea, esa es una tarea porque sí necesita integrarse a una comisión. En el evento del lunes, además de estas personas que afinalmente señalaste que eran los ministros de la Corte, el senador Monreal, etcétera, también estaba el doctor Alejandro Gertz Manero, que es un fiscal general de la Nación. Sí. Y en fiscalía pues pueden aportar muchos conocimientos, ellos son los que operan el sistema penal a nivel federal en la práctica. Entonces yo creo que la presencia del fiscal general en el evento del lunes fue muy significativa y en la parte penal, porque el proceso de reforma abarcará otros temas, pero en la parte penal yo creo que fiscalía tiene mucho por aportar en este, por hacerlo en este punto que señala desde la homologación. Entonces, por todos, desde distintos ángulos será positivo que haya un solo código penal para todo el país y mismas penas para los mismos delitos en todo el país? Pues yo creo que sería un paso en la dirección correcta, yo creo que sería un paso en la dirección positiva, eso no prejuzga sobre el contenido que ya vaya a tener el futuro código, es decir, todo dependerá de que se haga bien el trabajo, como siempre, pero de entrada la idea es bastante encomiable, bastante positiva desde el punto de vista. De acuerdo. Doctor Miguel Carbonell, gracias siempre, un abrazo. Igualmente, Alejandro, buen día, hasta luego. Gracias, buen día, el académico, constitucionalista, muy destacado abogado Miguel Carbonell.